Bueno, ya no hace falta una larga carrera política en el PRI para ser candidato a presidencial. En 20 minutos exactos, la CTM adoptó a José Antonio Amid, le dio una corbata roja y le dijo bienvenido, es usted el candidato de la Esperanza. El ridículo PRI está sin límites. Pero vamos a otros temas. Tere Segura está en Guanajuato, donde el tema de la yerbabuena sigue vivo, bueno, seguirá vivo mientras no hay una negociación. Este centro comercial que pretende invadir una cancha comunitaria de fútbol para hacer un estacionamiento y que ha generado conflictos, que la comunidad haya derribado mallas ciclónicas que rodean la obra y la intervención de la policía que también valió a la gente con balas de plástico. Tere, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Armando. Bien, gracias. Y hoy, les comento hoy, al mediodía, se llevó a cabo esta primera mesa de negociación que promovió la Secretaría de Gobierno ante un gobierno municipal ausente en esta problemática, en este conflicto de la comunidad. Se llevó a cabo en la misma comunidad, en un saloncito por ahí de la comunidad, estuvieron presentes dos asesores de la Secretaría de Gobierno, varios, una comitiva, varia gente, varia gente de la comunidad estuvo presente y del municipio, pues llama la atención que no estuvo el alcalde, Edgar Castro Cerrillo. En su lugar, optó por enviar al director jurídico, Ángel Araujo Betanzo, y al director de desarrollo rural, Serafín Sandoval. Y bueno, en esta primera mesa de diálogo, pues no hubo grandes avances, Armando, no hubo acuerdos. La empresa está en la misma postura, en la misma propuesta. Ellos dicen, no podemos parar el desarrollo urbanístico a menos de que haya una orden judicial. Nosotros vamos a exigir, a seguir los trabajos, pero les ofrecemos equiparles una cancha con alumbrado, paso sintético, baños, luz, todo, todo muy bien equipada, incluso en las mismas dimensiones, pero siempre y cuando el municipio nos dote este terreno, ¿no? Pero como ahí en el lugar no había una autoridad conciliadora, había personajes técnicos, el director jurídico técnico, pues él solo se limitó a decir que la opción que tienen ellos está la deportiva Armulfo Vázquez Nieto. No hubo mucha respuesta del municipio porque como es director jurídico, solo se limitó a hablar de la parte legal del predio de esta cancha que está en conflicto y sobre la propuesta de la empresa, dijo que sí, que se podría firmar un convenio, pero que tendrían que revisar si hay predios disponibles y que tienen ahorita... Todo depende del municipio. Bueno, vamos a ver qué pasa, además tiene que ser una cancha que no les quede tan lejos, ¿no? Ajá, eso fue lo que... Prometer no empobrece, pueden prometer pastos sintéticos y lo que sea, pero si lo hacen depender del municipio, pues el municipio tiene la palabra, no la empresa. Correcto, Carmen, ¿qué dicen de esto los vecinos? ¿Qué les parece la oferta? Bueno, pues ellos todavía se resisten a aceptar esta oferta. Estaban muy tranquilos, muy tranquilos. Fue una reunión muy pacífica. No hubo... no se calentaron los ánimos ni nada. Estuvo muy tranquila, pero no terminaron por convencerlos. Entonces, ellos dicen que van a analizar, van a consultar con la comunidad si aceptan la oferta o si van a seguir por la vía legal, como ya lo habían anunciado, si van a pelear por esta cancha o si van a aceptar la oferta. Dicen que si aceptan la oferta, que a ellos les gustaría que fuera un terreno del mismo ejido, de ahí, de la misma comunidad, para que sea de la comunidad como la cancha, como bien lo dicen, una cancha comunitaria, sea de la comunidad y no del municipio. Pactaron otra mesa de diálogo para este viernes a las 11 de la mañana, ahí en el archivo municipal. Ya no va a estar el representante de la empresa porque viene de Guadalajara, pero de llegarse a un acuerdo, la empresa, el representante dijo que está a la disposición de firmar el convenio con el municipio, incluso con el gobierno del estado, para que se pueda concretar este otro espacio. Ellos dicen incluso antes de que sería independiente la construcción del centro comercial que ellos están haciendo. Entonces, pues fue una reunión muy pacífica, pero no hubo acuerdos, no hubo avances. Todavía los habitantes... Vamos a seguir pendientes, Tere, a ver qué ocurre ahí. Sí, vamos a estar pendientes el próximo viernes a ver qué pasa, a ver si ya terminan por solucionar este conflicto. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.